Bienvenidos a este tutorial del curso Creación y Uso Educativo de Blogs. En este capítulo veremos cómo añadir enlaces en nuestro blog a las redes sociales de Facebook y Twitter con el fin de promocionarnos en las mismas. En primer lugar, accedemos a Blogger a través del portal de Google e iniciamos sesión. Nos dirigimos al blog que queremos editar. En este caso, disponemos en nuestro menú de administración de tres blogs. Nos dirigimos al blog titulado El Maestro Enrique. De los iconos mostrados para la configuración y administración del blog, nos dirigimos al tercero de ellos, que simboliza una punta de flecha mirando hacia abajo, y desplegamos el menú contenido en este, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Seleccionamos la opción Diseño. Se cargará una página web que nos muestra la distribución de los elementos en nuestro blog. El procedimiento es muy sencillo. Tenemos que añadir un gadget, explicando aquí que los gadgets son mini aplicaciones, mini programas que se incrustan en nuestro blog, mejorando las prestaciones del mismo. En este ejemplo, el mini programa que vamos a incrustar va a permitir que aparezca un logo de Facebook y Twitter en nuestro blog, y permitirá a todo usuario que lea un artículo en nuestro blog, recomendar nuestro blog en su perfil de las redes sociales. Por ejemplo, imaginemos que María, una de nuestras amigas, ha visitado nuestro blog y se ha interesado por uno de los artículos. Ella es usuaria de Facebook y Twitter, y cuenta con más de 150 contactos en ambas redes sociales. Al presionar sobre los botones que vamos a habilitar, hará que estas 150 personas que visitan su perfil, conozcan la existencia de nuestro blog. Es por ello, la importancia hoy día de las redes sociales. Las redes sociales, permiten dar a conocer en muy poco tiempo un hecho, suceso, acontecimiento, noticia, sitio web, etc. ¿Dónde poner el gadget? En este caso, he elegido el lateral derecho. Me voy a esa zona y pulso sobre el botón Añadir gadget. Gadgets hay cientos. Aunque el entorno está en inglés, es muy intuitivo. Podéis buscar por nombre, escribiendo Facebook o Twitter en el buscador. En este caso, voy a elegir un gadget que ya conozco, denominado Sociable. Una vez que el sistema lo encuentra, pulso sobre el botón Más. Aparecen nuevas opciones que me permiten configurarlo a mi gusto. Esta herramienta permite añadir más redes sociales. En nuestro caso, vamos a activar solo Twitter y Facebook, desactivando las demás opciones. Cambio también la disposición de los iconos, de vertical a horizontal, y escribo un nombre para que el usuario entienda qué quiero que haga con estos iconos. En este caso, que recomiende nuestra web. El gadget aparece en el lugar indicado. Voy a cambiar ahora el orden, y haciendo clic sobre él y sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastro hacia abajo, hasta colocarlo en la última posición. Guardo la disposición, y voy a ver el blog. Ya tenemos aquí los nuevos iconos. Pulso sobre el de Facebook, y se abre una nueva pestaña, que me pedirá el nombre de usuario y contraseñas para entrar en mi cuenta de Facebook. Accedemos. Leo lo que se va a publicar en mi perfil de Facebook. Una recomendación para ir a la página del blog. Acepto pulsando el botón Compartir enlace. Situado en la parte inferior derecha de la ventana. Y doy por concluida la inclusión en Facebook de la página web. Para Twitter, idem. Hago clic sobre el botón de Twitter. Se abre una nueva pestaña. Inicio la sesión. Me aparece la dirección del enlace que se va a publicar. Y presiono el botón Tweet. Concluyendo, decir que con este ejercicio, habremos publicado en Facebook y Twitter, la dirección de nuestro blog. Dándolo a conocer a cientos de usuarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!